Fingí en lo que no sentías, jugabas con quien no debías De ti nacía la mentira, oh mujer Entre tanto cariño y amor, me nació un desprecio por ti Fiel, fiel, no eras fiel, yo soñaba con alegría Mis ilusiones creadas así, ahora desengaños, no aparentabas maldad Mujer, sin sentimientos, no sabes lo que es el amor Mujer, sin sentimientos Fingí en lo que no sentías, jugabas con quien no debías De ti nacía la mentira, oh mujer Fingí en lo que no sentías, jugabas con quien no debías De ti nacía la mentira, oh mujer Entre tanto cariño y amor, me nació un desprecio por ti Fiel, fiel, no eras fiel, yo soñaba con alegría Mis ilusiones creadas así, ahora desengaños, no aparentabas maldad Mujer, sin sentimientos, no sabes lo que es el amor Mujer, sin sentimientos Fingí en lo que no sentías, jugabas con quien no debías De ti nacía la mentira, oh mujer Fingí en lo que no sentías, jugabas con quien no debías De ti nacía la mentira, oh mujer Mujer, sin sentimientos, no debías Mujer, sin sentimientos, no debías Mujer, sin sentimientos, no debías Mujer, sin sentimientos, no debías